Continuamos con otro tipo de proceso mecanizado o conformado de los materiales que consiste en el que se conoce como fresado Cuando estamos hablando de fresado, acá la herramienta de corte se conoce como el escariador La herramienta de corte se caracteriza porque tiene múltiples filos Entonces, a diferencia del torneado, que decíamos que un gris solamente tenía un filo Aquí el escariador tiene múltiples filos Entonces, aquí en este punto, fíjense que de una u otra manera la pieza a maquinar está estática La pieza de corte está móvil Recordemos que en el torneado es al revés Entonces, la pieza a maquinar es la que se está moviendo Y la pieza de corte, digamos que está inmóvil Y solamente se mueve de acuerdo al avanzo que nosotros lo estamos realizando Pero aquí, en este caso del fresado La pieza completa que vamos a mecanizar siempre va a estar estática Va a tener obviamente movimientos Va a tener algunos movimientos sencillos Respecto al escariador a través del avance que le podamos dar Pero acá, la que se va a mover es esa herramienta de corte Esa herramienta de corte va a tener un giro determinado Entonces, podemos ver que podemos utilizarla para hacer ranuras Para hacer cajas Cualquier procedimiento de arranque de viruta Utilizando el escariador Cuando estamos hablando del fresado Tenemos dos tipos de fresados El fresado periférico y el fresado frontal En el fresado periférico Fíjense que observamos que la superficie del escariador es paralela Al elemento que vamos a maquinar En el fresado frontal observamos que Las caras del escariador o de corte Son perpendiculares al elemento que nosotros vamos a maquinar Variables importantes Entonces, profundidad, cierto avance Y la velocidad que va a tener el escariador para remover como tal material Dentro de la superficie del fresado Dentro de la superficie del fresado tenemos diferentes, digamos que fresados Si hablamos del periférico Tenemos el fresado de placa y el fresado renorado En el fresado de placa, pues al observar acá la foto Observamos que la longitud del escariador es mayor al ancho del material a maquinar ¿Sí? En el ranurado es al contrario Pues vemos que la longitud del escariador es menor al ancho del material que nosotros vamos a maquinar Por ejemplo, para realizar una ranura ¿Sí? Esa es una ranura Otro caso sería el fresado lateral Observamos también que la longitud del escariador es menor al ancho Pero solamente estamos removiendo material por los lados del material de trabajo El fresado simultáneo ¿Sí? Observamos que tenemos dos elementos de corte Dos fresas Una respecto a la otra Que van a quitar O vamos a tener como tal un fresado lateral pero simultáneo En ambos lados de la pieza de trabajo Obviamente, pues si uno observa La ventaja de este respecto a esto Pues sería el tiempo que utilizaríamos para realizar el maquinado del material Que disminuiría También podríamos decir que va a disminuir las horas máquina ¿Sí? Que es un poco Lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un proceso mecanizado Pues cuánto va a ser las horas máquina y cuánto va a ser las horas hombre Así que las horas máquinas de una otra manera pues es un poco costosa ¿Sí? Porque Fíjense que cuando estamos hablando de un fresado y si hablamos de hora máquina Pues hay que tener en cuenta pues la luz ¿Cierto? La luz que va a consumir pues la máquina para su funcionamiento ¿Sí? Que pues es un tema importante a la hora de realizar cualquier mecanizado Entonces fíjense que Aquí también va a ser importante Analizar cuál va a ser el tiempo de estimado de mecanizado ¿Correcto? También en el fresado periférico vamos a tener los tipos de fresados que sería el ascendente o el descendente En el ascendente Observamos que la dirección del movimiento de los dientes Acá tenemos los dientes del escariador Fíjense que la dirección de rotación es opuesta a la dirección de avance del material de trabajo ¿Sí? Entonces aquí en este punto la viruta comienza muy delgada y aumenta su especie durante el paso del diente ¿Sí? Longitud de viruta mayor se llama normalmente como fresado contra el avance Fresado contra el avance Esto se caracteriza porque la longitud de la viruta es mucho mayor ¿Sí? Mucho mayor la longitud de la viruta ¿Sí? ¿A qué se puede ver eso? Pues como hay una dirección opuesta La penetración de estos elementos de corte va a ser mucho mayor Al tener mayor penetración Ayudará a que esa longitud de la viruta sea mucho mayor También podríamos pensar que al tener direcciones opuestas El desgaste del escariador podría ser mucho mayor El otro tipo sería el descendente En el cual observamos que la dirección de rotación del escariador Es la misma a la dirección de avance de la pieza de trabajo ¿Sí? Entonces la viruta empieza gruesa y se reduce a través del corte Aquí era todo el contrario Comienza delgada y aumenta el espesor Longitud de la viruta menor ¿Sí? Va a ser menor la longitud de viruta en este caso Respecto a esta por la disposición de las cuchillas ¿Sí? Del escariador Reducción en el tiempo de trabajo por el volumen de material cortado Aquí nosotros vamos a cortar mucho más rápido el material Cuando tiene el mismo sentido de avance ¿Sí? Bueno, el mismo sentido digamos que tiene el avance de la pieza Y la rotación que tiene el escariador ¿Sí? Aquí pues al ir como tal los dos en el mismo sentido Pues evitamos que haya mayor fricción en el momento de corte Y pues aumentemos la vida útil del escariador En el fresado frontal también tenemos diferentes consideraciones ¿Cierto? Cuando tenemos el fresado frontal convencional En el cual el diámetro del escariador es mayor al de la pieza que vamos a mecanizar El frontal parcial Pues observamos que Podríamos decir que el diámetro del escariador es mayor al diámetro de la pieza Pero 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 El escariador solamente lo estamos ubicando en una zona determinada de la longitud O del ancho de la pieza de trabajo Como vamos a ver acá Solamente estamos mecanizando cierta parte del elemento de trabajo El terminal El terminal ¿Sí? En este terminal pues observamos acá nuestro escariador En este caso para realizar por ejemplo una ranura Observamos que a diferencia de estos dos El diámetro del escariador es menor al ancho de la pieza de trabajo Para realizar por ejemplo lo que son ranuras Aquí también encontramos para hacer cortes Se corta una pieza plana en la periferia Que es este calzo De acá Y para realizar cavidades Entonces Para este caso de De la derecha Pues observamos que para realizar una cavidad Tenemos que Tener lo siguiente Entonces Podemos acá Dibujar Este Podemos dibujar acá este Este cuadrado Digamos que es este cuadrado Que está acá Tiene una vista superior Cuando queremos realizar una cavidad Básicamente tenemos que seguir Unos pasos ¿Sí? Entonces Digamos que nosotros Permítanme un momento acá Hago otro dibujito Por acá Digamos que necesitamos hacer esta cavidad Que está acá Vamos a colocarla acá negra Entonces Esta va a ser Esta va a ser nuestra pieza de trabajo inicial Que está azul Y necesitamos hacer esta cavidad De acá Negra Que es esta cavidad Que estamos mostrando acá Cuando nosotros queremos realizar esa cavidad Básicamente Nosotros no podemos llegar Y de una vez Colocar el descarriador Y empezar a remover material Hay que hacer una preparación inicial ¿Esa preparación inicial ¿En qué consiste? Si yo digo que acá Puedo comenzar acá ¿Cierto? A realizar mi maquinado Este punto de acá Lo que yo voy a iniciar Voy a colocarlo aquí Uno Es utilizando Una De broca Podemos utilizar una broca de centros Broca De centros ¿Se van a entender? Broca de centros Con la broca de centros Usted la coloca en su fresa Y realiza una penetración inicial De remoción de material Después de la broca de centros Digamos que Dependiendo pues De las dimensiones Digamos que yo podría utilizar Una broca De tres octavos ¿Cierto? Para Agrandar un poco el agujero Y después puedo utilizar una broca De media pulgada ¿Si? Entonces inicio con una de tres octavos Entonces amplio un poquito el agujero Y después con una de media Y amplio un poco más el agujero ¿Si? Entonces ¿Qué pasa? Si yo tengo la broca de media Entonces después de que tengo la broca de media Yo podría ingresar Un escariador De media Podríamos utilizar un escariador de media Y ese escariador de media Lo ingresamos acá En esta cavidad Que preparamos Y en esa cavidad Que nosotros preparamos Ya podríamos comenzar A realizar Podríamos proponer Una pasada inicial Así En esta dirección ¿Cierto? Llegamos hasta este punto Digamos que Acá fue donde comenzamos Vamos acá En esta dirección Paramos acá Y cuando paramos acá Tenemos que subir La fresa ¿Cierto? Devolvernos hasta el punto inicial ¿Y qué tenemos que ir aumentando? La profundidad ¿Si van a entender? Fíjense que no quiere decir Que usted acá llegó Y con el de media Llegó una profundidad hasta acá Digamos que con la broca Y una vez metió aquí el escariador Hasta esa profundidad Empezó a remover No porque ahí pueden sufrir Daños De hacer material Y pueden sufrir daños también En los filos del escariador Entonces usted tiene que empezar A meter acá Diferentes profundidades ¿Si? Pequeñas profundidades En el material E ir realizando Por ejemplo Bien acá Una profundidad Digamos que Medio milímetro Normalmente Medio milímetro Retiramos Volvemos Otro milímetro Retiramos Avanzamos Retiramos Volvemos Y así usted puede hacer Este acá Después puede venir En esta dirección ¿Cierto? Terminar acá Después Seguir en esta dirección ¿Cierto? Entonces realmente Pues ahí sí ya las direcciones Las va a escoger como tal El operario De la fresa Pero hay que tener cuidado Con ello Para realizar una cavidad Bien hecha Para que no vaya a sufrir Como tal El escariador Los filos Y obviamente recordar Que siempre tiene que estar Lubricado Constantemente Hay que tener lubricado Lubricada la La herramienta de trabajo Se dan digamos que Algunos tipos De fresados Frontales Igual que en el torneado Pues también hay unas Condiciones de corte ¿Cierto? En las condiciones de corte Pues inicialmente Tenemos que anunciar Lo que es la velocidad De rotación Del usillo Velocidad de rotación Del usillo Recordemos que Cuando hablamos Del usillo Si observamos acá Estas fotos iniciales El usillo Pues donde viene montada Como tal La herramienta De trabajo Entonces En función de ello Dice que Tenemos que Encontrar la velocidad De rotación del usillo Que depende De la velocidad De corte De la velocidad De la máquina ¿Cierto? Que sería Entonces Velocidad del usillo Es igual a Velocidad de corte Sobre pi Por d ¿Si? Que acá dice Velocidad de corte Que se determina Con el diámetro Externo De la fresa Este d de acá Es el diámetro Externo O el diámetro Nominal de la fresa Y con ello Podemos encontrar La velocidad De rotación Del usillo Acá En el avance Si En el avance Hay que tener en cuenta Una consideración Que es importante Entonces miramos acá Este caso Que digamos Que el descendente Fíjense que Cuando entra un filo Este filo Tiene una carga Que se conoce Como carga de viruta Esa carga de viruta ¿A qué se refiere? A que cuando entra Este Este filo Acá en el material Este de acá Se encarga De remover Cierta cantidad De material ¿Si? Y así mismo Va a pasar Con cada uno De los filos Entonces fíjense Que acá me dice Avance F Avance por diente Cortante Diente cortante Llamado carga de viruta Avance por diente cortante Lo que les comento ahorita ¿Si? Acá se llama Carga de viruta Que va a ser esta f Se conoce como carga de viruta Y va a ser El milímetro removido Por diente ¿Si? La velocidad de avance Tiene en cuenta La velocidad del usillo Y el número de dientes De la fresa Entonces Esa velocidad ¿Si? Milímetros por minuto De avance Es igual a N Que es el número De dientes de la fresa ¿Si? Número de dientes De la fresa Perdón El N minúscula Es N1 Minúscula Es el número de dientes De la fresa El N mayúscula La N mayúscula Pues fijémonos Que corresponde A la velocidad De rotación del usillo Y F Corresponde A la carga De viruta En milímetros Por diente ¿Si? Carga de viruta En milímetros Por diente Número de dientes El N minúscula Y N mayúscula De velocidad De rotación del usillo En revoluciones Por minuto Entonces fíjense Que acá En esta tabla Pues observamos Diferentes velocidades De corte Para la fresadora Dependiendo Del tipo De material ¿Si? Hierro fundido Blando Mediano Duro Acero De bajo carbono Bronce Latón Aluminio ¿Cuál va a ser La velocidad De corte? ¿Cierto? Ya sea para Acabado Desbaste Acabado Desbaste ¿Si? Fíjense que Acabado y desbaste Lo vimos en En videos anteriores Cuando les comentaba Lo que era Un desbaste primario Y lo que sería Un acabado final ¿Si? Entonces acá Nos están aconsejando Cuáles son las velocidades De corte Dependiendo Del tipo De material Que vayamos a mecanizar ¿Si? Entonces Tenemos acá Sistema inglés Sistema métrico Teniendo en cuenta El tipo de material Cuáles son las velocidades Aconejadas Como en el torneado También nosotros podemos Obtener acá En el fresado La velocidad De remoción De material O la cantidad De removida De material ¿Si? Entonces acá ¿Qué sería? La remoción De material Es igual a W Que es el ancho Del material Por la profundidad Por F sub R Que es la velocidad De avance ¿Si? Velocidad de avance ¿Si? Velocidad de avance Entonces Fíjense que Acá Cuando nosotros Estamos hablando Del fresado Aquí nos están hablando De algo importante Que es enganche De la presa Enganche de la presa ¿A qué se refiere eso? Se refiere A La distancia Miremos que Acá tenemos Una pieza de trabajo En un fresado Periférico Y tenemos acá Nuestra Nuestro escariador Este escariador Normalmente Lo tenemos que Ubicar a una distancia A Y esa distancia A Es la distancia De enganche Y esa distancia De enganche Es cuando se va a Revisar Un roce Inicial Si se realiza Un pequeño roce Inicial Para comenzar Con nuestro Mecanizado ¿Correcto? En función De la longitud De trabajo Que nosotros Vayamos a mecanizar ¿Si? Entonces ¿Qué hacemos En un fresado Periférico? Fijemos que En el fresado Periférico Les decía Que Teníamos La superficie De trabajo Es paralela A Al escariador Vemos pues Que Esta foto Que estamos viendo Acá Sería una vista Lateral Una vista Lateral Por ejemplo De este caso Una vista Lateral De este caso Si Entonces Es ¿Qué? No No Ni 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 Gracias por ver el video.